Recordando de los corridos de por allá del 2011 Por allá en esos años, corrido 25 de diciembre, ¡vámonos! Solo bastará un minuto para pasajear con la muerte Aquí sentirlo bonito, matar en defensa A seguir vivo al primer impacto, el rostro y el gatillo Si quisieron levantarme, les faltó para jodarme Cuando las dos carros odiaron, ahí se les fue complicando La 38 soltó a lazo Y aquellos que se escaparon, aquí les dejó un regalo El 25 de diciembre, les va a llegar más temprano A todos ustedes tengo un regalo, uno por uno los iré cazando Quemamos varios cartuchos, con la super les pegué y lloró Manoteábamos la puerta, yo desde adentro de la camioneta Ganó la super contra metralleta Balas rompieron cristales, sentí mi carne quemase Hiciendo una emboscada, eres gente de enseñanza Lo que le dijo el pato a la garza Y aquellos que se escaparon, aquí les dejó un regalo El 25 de diciembre, les va a llegar más temprano A todos ustedes, les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando Saludos para la gente de Culiacán Ahí estamos, señoras y señores Para reunir Saludos para la gente de Culiacán